Universidad de la Costa, Facultad de Arquitectura, Métodos y Tipologías de Diseño, Proyecto Final, Docente Daniel González Forero, Integrantes, Laura Castellanos, Estefani Toro. Prefiero dibujar que hablar, dibujar es más rápido y deja menos espacio para la mentira. Le Corbustier. Daniel Hidalgo, 22 años, es militar antibombas canino, no tiene hijos, tiene un perro llamado Max. Su novia Dana, que es entrenadora de los perros antiexplosivos, Daniel tiene una prótesis por perder media pierna en el campo de batalla. Sus padres son Laura y Andrés Hidalgo, no tiene hermanos. Sus amigos cercanos son Jorge, María y Alexander. Las necesidades habitacionales. Daniel quiere un espacio grande y amplio ahora que viaja a Cartagena y que tenga una buena ventilación, que represente lo mucho que está agradecido con su perro y con Dios por seguir con vida. Danna quiere un espacio agradable y cómodo para recibir visitas y también un espacio donde pueda trabajar con los caninos que visitan su adiestramiento. El proyecto está ubicado en la Comuna 1 de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, en la región Caribe del país colombiano. Aspectos generales del barrio Crespo, social. Con la constante vigilancia del barrio se denomina como un sector tranquilo y sin ningún inconveniente al momento de seguridad cultural. Las fuerzas militares crean un gran vínculo entre ellos, protegiéndonos solamente a sus familiares, sino a los civiles de la zona, creando un ambiente agradable y sano en el sector. En la parte económica, el sector es exclusivo y algo costoso por su ubicación al lado del aeropuerto y las constancias turísticas del lugar. División política y equipamientos. El barrio Crespo está dividido en la parte residencial, económico, zonas verdes, institucionales, religiosas, deportivos y sanitarias. El que más predomina es la parte residencial. Jerarquía vial. Como red vial principal encontramos la calle 70 que unifica al barrio, teniendo más vías de acceso a este. Cinco calles que conectan con el barrio. Dos grandes bulevares que son la calle 72 y 71, que distribuyen la facilidad al ingresar y circular. Medidas del lote escogido. El lote se ubica entre la calle 70B y la carrera 7. Consta de 18 metros de largo y 10 metros de ancho. Los lotes a su alrededor constan de las mismas dimensiones. Concepto utilizado. Utilizamos el concepto de los mandalas, que es una estructura de diseño concéntrico que representa la composición fractal y repetitiva del universo y la naturaleza. Viene y significa círculo, que significa unidad y armonía. El círculo representa el equilibrio y la estabilidad. El espiral representa las energías curativas y la energía del movimiento. Complementa lo bueno y lo malo por medio del movimiento. Este movimiento fue utilizado de manera para circular dentro de la casa. Temperatura y clima de la zona. El sector consta de una temperatura de 20 a 25 grados, con vientos de este a oeste por los despegues diarios del aeropuerto Rafael Núñez. La contaminación auditiva va de este a oeste por las mismas razones. Y tenemos vientos de oeste a este, gracias a las cercanías que tiene con las costas caribeñas. Retroceso y edificabilidad. La estructura constará de tres pisos. Se iniciará con un círculo compacto, generando contraste, con cortes laterales rompiendo la estructura sin perder su ritmo. Relación funcional. Una de las principales necesidades de Daniel es el patio, un lugar amplio dedicado a su mayor pasión, que son los perros. Colocándolo como el centro de la importancia, un adiestrador canino, que será el lugar donde se prepararán a los animales para su dicho entrenamiento, utilizado por su novia, Dana. También constará de una cocina, sala de clientes, cuarto de estudio y un baño principal para los clientes. Relación de espacios. Encontramos una circulación simple y constante dentro de la casa, teniendo como eje central un patio. Constando de los labores más importantes, que son la cocina, el comedor, el adiestrador canino, la sala de clientes y la sala principal. En el segundo piso encontramos la habitación de Daniel, la habitación número dos, con sus respectivos baños y llegan a la terraza. Y por último encontramos el piso número tres, donde se encuentra una pequeña sala privada, con las dos últimas habitaciones y con sus respectivos baños. Representación arquitectónica. Buscamos la manera de hacer una representación circular a medida que se iban subiendo los escalones. Cada uno de ellos se conmemora un espacio de manera ascendente. Y esta sería la representación volumétrica de cómo quedaría el proyecto. Los referentes arquitectónicos encontramos los tres colores principales que vamos a utilizar. Entre ellos encontramos el negro, el café y el blanco. El negro representa la elegancia y el poder. El café, la calidez y estimulación. Y el blanco, la paz. Y por último los materiales empleados, que serían la piedra, la madera y el ladrillo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.